que hoy tomamos un café con lorena con lorena aznar que ahora os hablaré un poquito de ella pero se va a presentar ella of course muy bien muy bien un día muy muy especial que tengo yo aquí preparadas cositas y estaba yo pensando precisamente un día como hoy además os he dejado una pregunta y en las historias pues que si para todas vosotras hoy es un día especial o todos los días lo son no hoy día de la mujer día 8 de marzo no sé si lo vais a celebrar si no lo vais a celebrar contarme por aquí qué significa para vosotras este día si significa algo y sobre todo qué opináis de que al final se haya permitido el poder ir a la concentración creéis que es necesario que lo necesitamos porque somos mujeres y tenemos que reivindicar nuestros derechos contarme que me interesa a mí mucho saber ya que estáis aquí a ver café con lorena lorena vamos a ver vamos a ver un café con lorena bueno a ver que la voy a unir no digo eso que qué opináis vosotros de hoy yo ayer subía una imagen y os comentaba que el día 5 de enero nuestros niños se quedaron sin cabalgata de reyes y a parecer ahora sí que está permitido que se que se celebre esa manifestación se han puesto unas normas y es que no haya más de 500 personas juntas pero volvemos otra vez a lo de siempre parece que los niños lo tienen que entender y los adultos parece que no podemos entenderlo si no lo hacemos a nuestra manera o como se ha hecho siempre no sé yo creo no sé si tenéis la sensación de que estamos de un tiempo a esta parte estamos intentando educar con miedo y educar con miedo no se puede es más educar con miedo lo único que genera es que nos sintamos paralizados y en parte si os dais cuenta lo que lo que dicen ahora muchísimas personas es que están en un estado de confusión antes parece que lo teníamos claro esto es horrible esto que nos está pasando es tremendo y sin embargo de un tiempo a esta parte lo que más oigo es tengo dudas esto no sé si será así es real esto que nos está pasando será para tanto de verdad estamos como estamos hay quien sí lo tiene claro y dice sí sí esto es horrible lo que nos ha pasado pero hay quien está en ese momento de confusión y hay quien en ese estado de confusión dice bueno pues como estoy confusa me voy a querer lo que me digan y punto y hay quien dice estoy confusa y como tengo tanta confusión voy a empezar a indagar y voy a ver si con bajo mi criterio llega alguna conclusión que esté un poquito acorde con mis valores con mi manera de educar con mi manera de pensar esto es un poco lo que yo quería transmitiros hoy con el con el día de la mujer no que hay mucho de lo que podríamos hablar y meternos en muchísimo en muchísimos jardines voy a invitar por aquí a lorena que seguro que ella de la visión y nos va a dar luz a todo esto que yo estoy que yo estoy comentando esto que yo os quería os quería traer pero bueno sobre todo es eso cómo nos sentimos hola lorena hola diana qué tal buenos días buenos días buen lunes estaba yo estaba yo comentando yo no sé bueno además hoy es 8 de marzo es un día importante en zaragoza también no aquí es festivo aquí es festivo los niños tienen colegio no tienen colegio están en casita y porque es festivo en zaragoza que celebráis pues es es que de verdad que yo aún no he llegado a saber exactamente por qué les han dado fiesta hoy sí que el 5 de marzo sí que fue festivo porque la 5 marzada es una festividad aquí que se celebra en zaragoza es una batalla que hubo entre carlistas y entonces sí que es una fiesta aquí y bueno que tenemos fiesta hemos tenido fiesta viernes sábado y domingo y además se nos ha unido hoy lunes que ellos también tienen fiesta en el cole o sea que lleváis un puente largo no casi como el que hemos vivido nosotros la semana pasada o la anterior que estuvimos también cuatro días en en casa sí exacto exacto que estaba yo preguntando y preguntaba en redes te atreves a decirme qué opinas de cómo ves el día de la mujer la celebración no te hablo de celebrarlo no sino no sé si has oído que se iba a poder manifestar de la manifestación sí 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 bueno a ver yo siempre este comentario lo he hecho yo íbamos en el coche con mi marido y digo yo digo jo digo yo con lo que está pasando digo personalmente yo Lorena yo no iría a ninguna manifestación yo y él me ha dicho hombre pero la gente también es libre si quiere manifestarse y es cierto es así lo único que he estado escuchando cuando has comenzado un poquito el directo que decías lo de los reyes no hubo cabalgata de reyes para los pequeños y en una manifestación sí que se permite entonces igual con las mismas características y condiciones que se están haciendo ahora esta esta manifestación que van a venir de un sitio de otro pues diferentes canales para que la gente no se aglomere y quizás también podría haber sido dicen que diplomáticas quizás habían podido quizás habían podido quizás habían podido hacer de otra manera yo personalmente no voy a ir a ninguna manifestación personalmente no yo no haría manifestaciones lo único pues que claro que yo no soy la que decido no depende de mí el que el decidir va a haber manifestación o no va a haber manifestación pero bueno claro es cada uno cada uno tendrá sus principios y sus razones no ayer hablaba con mis hijos me decían mamá cuando vamos a poder ir a ir a ver a los yayos los yayos viven fuera de madrid y digo pues espera que miro y veo no resulta que no se puede acceder porque está la provincia está pues burbuja no que hablamos de burbuja y ahora me dices que la manifestación van a poder venir de distintas partes de españa no de españa no por ejemplo en zaragoza tienes te han puesto un plano bueno lo he visto en redes sociales y entonces por ejemplo pueden acceder x personas desde la calle manifestación hacia la plaza del pilar por esta otra calle van a venir a la plaza del pilar y entonces está como en colorcitos y cada uno tendrá su ubicación dentro de la plaza del pilar vale o sea que a madrid no van a venir autobuses con mujeres para manifestarse en el día de la mujer bueno que yo sepa que yo sepa no no lo sé tampoco informe informado tanto pero sí que sé que aquí eso han hecho como una especie de plano con colores entonces cada uno pues bueno los que acceden por este color tienen que colocarse aquí en esta zona de la plaza del pilar aquí 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 y aquí entonces no sé supongo que luego en las noticias lo veremos a ver cómo cómo ha ido el tema claro yo yo un poco la pregunta que lanzaba era eso el porque claro todas estas cosas las hacemos porque consideramos que sigue siendo necesario dar visibilidad a las diferencias que hay pues ayer además yo lo discutía con con mi marido y con mi hermana por teléfono y hablábamos de esto de por qué no se hace el día del hombre si se hace el día de la mujer porque hay tantas lo mismo te lo prometo has debido escuchar la conversación que llevaba yo con mi marido en el coche porque le he dicho lo mismo digo y por qué no se celebra el día del hombre tal claro yo yo lo pensaba y decía yo vamos digo no lo entiendo no pero sí que es cierto pues que a lo mejor es un día pues para lo que dices tú no pedir hacer que haya si es este esa igualdad de una manera pues bueno calmada tranquila que es decir que yo no yo creo que es como mejor se consiguen las cosas digo yo claro yo yo a la conclusión a la que llegaba que esto lo recuerdo una vez unos unos policías fueron a un instituto y les dijeron a las chicas cuando sabes que los polis van a los a los a los a los institutos y dan charlas de educación vial y estaban hablando pues sobre el tema de bullying pero sobre todo el tema de cuando iban a las discotecas y les decían a las chicas chicas tener cuidado con los chicos que pueden tener conductas que no son apropiadas os pueden echar algo en la bebida andaros con ojo y entonces una de las chicas que estaba ahí le dijo por qué nos decís a nosotras que tengamos cuidado con echar cosas con que nos echen cosas en la bebida y no les decís a ellos que no nos las echen y entonces esto es un poco lo mismo estamos haciendo reivindicación del día de la mujer porque hay derechos que no se estaban teniendo en cuenta porque no porque no estamos teniendo en cuenta que yo por lo menos en mi caso yo sé que hombres y mujeres somos diferentes sin embargo tenemos que educar en la igualdad del respeto y en ese sentido tenemos que ser iguales entonces habrá diferencias físicas diferencias de intereses y esa igualdad yo no la quiero yo la quiero mantener lo que lo que entiendo que es por lo que estamos luchando es porque no haya una discriminación pero tanto hacia un lado como hacia otro que no se vuelque la balanza hacia ninguno de los dos lados como dices tú entonces sí que es verdad que vivimos en una sociedad todavía muy patriarcal donde todavía tiene más peso lo masculino que lo femenino donde está como entre comillas mejor visto de hecho si echas vista yo ayer le decía a mi hermana si te fijas en el vocabulario hay palabras que tienen que ver con los hombres como por ejemplo no sé si te sale ahora la palabrota esta que dice mucho ay no me va a salir ahora bueno no quiero decir palabrotas no decimos pero seguro que sabes que hay muchas cosas que tienen que ver con las mujeres que son con connotación negativa y muchas con los hombres que tienen connotación positiva entonces esto es un poco yo creo que es ahí donde donde tenemos que luchar por esa igualdad de seres humanos diría yo no tanto una cosa por la otra sí por aquí la están poniendo vale pues eso si la decís ahora yo te lo veis no la diferencia entre exactamente bueno pues esas eran las dos palabras que yo quería decir las que digo no lorena si las acabo de leer las acabo de leer una cosa es divertida y otra cosa es aburrida y si es del hombre es divertido si es de la mujer es aburrida bueno que voy a presentar lorena que no sé dicho quién es lorena lorena es mamá es compañera mía de disciplina positiva es formadora y además es autora de dos libros no tienes uno que se titula algo más que mamá y otro que es conciliando como es teletrabajo y conciliación eso que los tienes que los tienes ahí enseñalos que se vean algo más que mamá y conciliación y trabajo y conciliación este es teletrabajo y conciliación que el de algo más que mamá lo tienes de hace tiempo y el último es el de conciliación que yo creo que ha salido en la pandemia puede ser sí el de algo más que mamá ya está desde el año 2019 y el de teletrabajo y conciliación se puso un contacto conmigo la editorial porque como yo en el perfil hablaba mucho pues bueno un poquito que podíamos hacer durante la pandemia pues para teletrabajar unos pequeños tips e ideas y entonces me dijeron porque no recopilamos todo en un libro para aquellas personas familias que están teletrabajando y conciliando no pues por son son tips o herramientas que yo siempre digo que a mí me han servido y quizás pues a ti te puedan servir algunas o darte ideas para complementar y hacer tu propia fórmula de teletrabajo y conciliación el libro de teletrabajo se publicó en noviembre del 2020 ya habíamos pasado la pandemia y salió en noviembre del 2020 lo único que ahora hace poco hicimos una pequeña presentación aquí en Zaragoza porque no se había bueno no se había podido hacer hasta la fecha habíamos preferido no no hacerla dijimos no vamos a esperar un poquito a que se arregle todo y entonces hicimos ya ahora que ya está un poquito las cosas mejor y bueno me acompañaron unas 25 personas y bueno pues fantástico por lo menos ya ya estaba ya estaba bueno ya estaba a la venta desde noviembre la gente lo ha ido comprando y ese día pues un poquito arropada pues la gente que quiso venir un poco limitado pero pudimos estar muy a gusto Lorena y yo aprovechando que te tengo aquí y que y que tú sabes tanto de que es eso de algo más que mamás que a mí me gusta muchísimo ese título y me gustaría que nos contaras un poquito sobre el libro porque yo creo que está muy muy vinculado con lo que hacemos aquí en los cafés que es un poquito tener un espacio para nosotras y que no seamos siempre mamás que imagino que muchas de las que nos están viendo aquí a lo mejor tienen al bebé al lado y están ejerciendo y están ejerciendo de mamás Sí, puede ser Sí, puede ser Sí, el mío está por ahí ahora en el cuarto haciendo una tarea que le quedaba Bueno pues fíjate Diana, este libro surgió empezó a hacerse en 2018 fue cuando yo ya llevaba una trayectoria trabajando como coach y pues me formé ya en disciplina positiva para familias y yo fue un poco el darme cuenta que yo hasta que llegué a este punto que estoy, la labor que estoy haciendo, ese acompañamiento que hago yo me pegué cuatro años siendo solo mamá porque me echaron embarazada de 35 semanas de embarazo y yo me quedé en mi casa entonces durante esos cuatro años yo solo fui madre y fue cuando empecé a formarme en estas disciplinas cuando me di cuenta que dije, Jolines digo, es que no solo soy madre, es que además soy mujer soy hermana o soy hija, soy deportista, soy amiga, eran muchísimas cosas más pero yo no sé por qué, mi creencia se había limitado a que yo solo era madre, era la madre de Javier la madre de Javier y solo la madre de Javier y no hacía nada más es decir, la casa, el niño, niño, casa, casa, niño, niño, casa entonces dije, bueno pues a ver, esto no se puede de golpe, ¿no? decir, venga, ya, voy a empezar a hacer ahora todo no, pues empecé pues un poco a retomar el deporte yo hacía deporte desde los cinco años y de repente lo dejé, lo dejé cuatro años sin hacer nada de deporte y dije, no puede ser, pues venga, vamos a retomar el deporte entonces en este libro es un poco, cuento aquellas herramientas que yo usé en ese momento que me sirvieron para darme cuenta que yo era ese algo más desde dejar la culpa a un lado desde el tema del autocuidado desde el tema del aquí y ahora porque yo me iba mucho, ay, ¿qué va a pasar? o fíjate, antes que yo estaba trabajando, que bien estaba, ¿no? y entonces, o sea, surgió el libro por eso sí que es cierto que es un libro muy pequeñito es un manual, me gusta como el tuyo, ¿no? que es así, muy concreto, ¿no? pues que quiero, sí, quiero trabajar quiero mirar la culpa, pues voy al capítulo de la culpa y me lo leo, es decir, no hace falta leer desde el principio a lo mejor el libro, el principio te cuento un poco por lo que, más o menos, un poco más extensa esta historia, ¿no? que quiero hablar de gestión del tiempo, de cómo organizarme porque hay veces que nos pasa eso como mamás decimos, no tengo tiempo, no me da la vida yo es que tengo tantas cosas que hacer bueno, pues sí que nos da tiempo y entonces pues vas al capítulo de cómo gestionar la agenda familiar y profesional o cómo comunicarnos, ¿no? porque hay veces que estamos tan estresadas tan desbordadas con tantas cosas que no sabemos cómo comunicarnos ni con nuestros hijos, ni con nuestra pareja ni con nosotros mismos y entonces, pues vas a ese capítulo entonces, la verdad que fue fue una ilusión porque este lo hice yo porque me apeteció a mí es decir, yo dije, este, yo quiero escribir este libro y la verdad cuando tú me cuentas que somos algo más que mamás y yo pienso, ojo, es que es verdad porque cuando tenemos un bebé parece que solo somos madres, ¿no? que no existe pero luego ahora me voy al otro lado, ¿no? a cuando decimos soy algo más que mamás soy mamá, soy hermana soy tía, soy mujer soy esposa soy deportista soy trabajadora y digo, más me tengo que cargar la mochila por si hacía pocas cosas ¿cómo voy a poder con todo? o sea, soy mamá y soy todo eso o sea, ¿cómo rebajamos eso? ¿no? que no se vea que algo más que mamás es un peso añadido ¿cómo lo enfocamos? claro, lo enfocamos de la siguiente manera es decir, si yo durante el día solo me... a ver, que yo los cuatro años que estuve con mi hijo los cuatro años fue maravilloso porque no me perdí nada o sea, fue fantástico lo único que a mí me faltaba a mí, a Lorena no sé cómo, a las demás me faltaba ese tema de que yo había estado trabajando desde los 16 años y con 32 años me quedo en casa y digo, ostras ¿no? es el hecho de no ir al extremo porque nosotros somos muy extremistas o soy madre o hago un montón de cosas lo que has dicho tú entonces, los extremos las polaridades no podemos estar en todas las en cada una de las polaridades porque ¿qué nos va a pasar? nos cogemos y nos estresamos de tal manera que no llegamos a encontrar un punto intermedio entonces el ser algo más que mamá es en llegar a ese punto intermedio llegar a ese punto en el que no todos los días voy a hacer deporte no todos los días voy a ser amiga no todos los días a ver, madre somos todos los días eso no nos va a quitar de momento yo creo nadie pero el decir ¿qué puedo hacer yo hoy que me haga a mí sentirme ese algo más? bueno, pues hoy voy a hacer deporte ya está y además mi trabajo otro día hoy voy a yo te voy a contar yo durante un tiempo y no sé cuántas mamás de aquí me están viendo y nos lo pueden decir durante un tiempo mi uniforme era chándal chándal y deportivas y de hecho soy feliz en chándal y deportivas pero yo iba al cole y iba a dejar a los niños y como no trabajaba fuera de casa pues decía ¿para qué me voy a arreglar? ¿no? y veía a otras mamás con sus tacones pintadas arregladas y sentía por un lado como algo de envidia porque sentía esto que has dicho tú solo soy mamá y parece que solo ser mamá es poco ¿no? es esa sensación de algo me falta y yo de hecho tengo mamás que me escriben y me dicen ay yo te admiro porque tú trabajas y tienes hijos como si ser solo madre no fuera suficiente como si quisiéramos no yo digo esa mochila la vamos cargando y la vamos cargando a ver yo creo que el trabajo el trabajo y la pasión de ser madre es una cosa fantástica lo único que debemos dejar dentro de nosotros parcelitas también para nosotras mismas lo decimos muchas veces tú y otros compañeros tenemos que cuidarnos queremos cuidarnos si yo me cuido voy a estar mejor para mis hijos si yo me cuido voy a estar mejor para mi pareja para mi madre para mi compañero de trabajo si yo me cuido voy a estar de una manera distinta entonces el ser madre es fantástico lo único que no quita que digas un día oye pues hoy me apetece darme un poco más de colorete porque me apetece encontrarme un poquito mejor me encanta lo que dices porque un pequeñito gesto que solo sea eso que has dicho tú ponerte delante del espejo y pintarte el ojo te vas a ver de otra manera mira me acuerdo en un congreso hace muchos años que subió una persona que era clon de estos que son payasos y van a hospitales y bueno pues contó una historia preciosa y era de una niña que tenía cáncer una niña pequeñita que al final murió y la madre iba a verla todos los días y le decía un día ella que es clon le dijo cómo puedes tener la fuerza hasta tu hija muriéndose con apenas no sé tendría 4 o 5 añitos la niña y vienes con el ojo pintado y dijo tienes tiempo para arreglarte y sobre todo el ánimo y decía me pinto el ojo porque cuando sé que tengo rímel hago un esfuerzo por no llorar y lo que quiero es estos momentos que esté con mi hija no venirme abajo no derrumbarme entonces aunque parezca una tontería o pensemos que es una frivolidad dedicarte esos 5 minutos como dices tú que a veces nos metemos en el ascensor con los niños vamos al cole y nos vemos que vamos ahí con el moño mal puesto y dices esta es la imagen que me devuelve el espejo de no tengo un minuto para mí no puedo dedicarme no me direzco a mí me gusta mucho transmitir cuando yo trabajo con las mamás bueno mamás y cualquier persona que nos escuche eso yo desde luego el día tiene 24 horas y la semana tiene 168 horas me queréis decir que dentro de las 168 horas quita las que duermes que es que es un ejercicio fabuloso yo es que este ejercicio lo hago con los lo hacemos más extenso ¿no? en los talleres pero quita las horas que duermes al día te quedan 17 horas al día si duermes 7 horas ¿vale? a lo mejor un día duermes más yo hoy he dormido muy mal entonces he dormido 5 horas pero da lo mismo yo pregunto ¿no puedes sacar 5 minutos 5 minutos o 2 minutos para incluso pararte y decir ¿cómo me encuentro hoy? venga pues me encuentro un poco con el ánimo bajo pues ¿qué puedo hacer yo para encontrarme con más ánimo? pues mira me voy a poner un jersey de un color más llamativo para empezar por ejemplo que me dé a mí alegría o me voy a unos pendientes eso yo ahora últimamente ¿qué hago? tenía los pendientes ahí olvidados y ahora me pongo pendientes largos y eso hoy no que yo los llevo cortitos pero digo hoy me voy a poner este pendiente largo que es así más colorido yo qué sé cualquier acción que parezca una tontería a nosotras nos va a hacer que ya estamos cuidándonos no es más porque dime no perdóname no que digo que dice por aquí Susana Coach que es asesora de belleza dice que no nos imaginamos eso lo que sube la autoestima lo que estás tú comentando claro ese pequeño detalle ¿no? arreglarse para uno mismo como dice por aquí el profe pero también yo cuando ponía el ejemplo de lo de ir en chándal fíjate cómo somos las mamás ¿eh? yo me me fijaba en las que iban arregladas y yo decía ay qué envidia y las que nos ven en chándal decían qué suerte tiene que puede estar con sus hijos y yo los tengo que dejar en la puerta del cole llorando y yo también o sea me he visto en esas y cuando he visto que había otras mamás que se tenían que ir a trabajar tenían que dejar a los niños llorando e irse que se te parte el corazón dices qué difícil es ¿no? esto que hablan de conciliar esto es conciliar el partir tu corazón en dos y no poder estar en dos sitios a la vez ¿no? el don de la ubicuidad ese todavía no lo tenemos o sea que aparece cuando conciliamos bueno un segundo lo de conciliar ahora os cuento que es que he leído antes que decía no sé quién lo ha dicho que ya cuando teletrabajaba se cambiaba en casa yo es una de las cosas que transmito en el libro cámbiate no te digo que te pongas de punta en blanco pero arréglate un poco y siéntate en tu puesto de trabajo aunque teletrabajes como si fueras a trabajar la cabeza es que eso le estás dando una información muy potente y luego el tema de conciliar es cierto que cuando estás trabajando y conciliando a la vez empieza a haber un poco como de choque ¿no? y aparece la culpa jo me tengo que ir a trabajar y dejo a mi hijo aquí pero cuando estamos con el niño hay veces que también te pasa jo con el trabajo que tengo y estoy con el niño tal entonces esa balanza es la que tenemos que ir equilibrando ¿no? equilibrando y que cuando estamos trabajando centrarnos porque es nuestro trabajo es lo que nos gusta es lo que nos aporta lo que nos hace crecer también como personas y cuando estamos con nuestros hijos dejar a un lado tecnologías dejar a un lado a lo mejor ordenadores y decir bueno pues ahora es el momento de tiempo de calidad con nuestros hijos incluso quitarte la ropa que digo yo del trabajo y ponerte la ropa de juego ¿no? y ponerte con ellos a jugar que eso también es importante entonces ahí cuando tú estás bien equilibrado ¿no? y eres consciente de que que tú estás trabajando y que cuando vuelvas a casa vas a estar con tus hijos pues fantástico que estás teletrabajando bueno pues busca esas herramientas si no es en el libro en donde tú quieras de verdad y aprende un poquito a encontrar esa fórmula tuya en la cual estés bien con ese teletrabajo y esa conciliación yo creo esto sería como que cada uno busque su estilo ¿no? si tú te sientes bien pero que sí que te obligues ¿no? a cuidarte a dedicarte un ratito a ponerte unos horarios ¿no? yo a mí lo que más me escandaliza y la gente que me conoce dirá que fuerte que diga esto es cuando no paramos a comer cuando son las 4 de la tarde y hemos ido a recoger a los niños al coli y todavía no hemos comido lo digo porque yo lo he hecho o sea porque yo soy de las de me dejo para el último lugar y primero los niños lo único que no perdono por ejemplo es el chocolate si queda una onza de chocolate yo me lo como yo les digo os quiero mucho pero podéis vivir sin chocolate sin chocolate no pasa nada al final comparto sí a ver lo que has dicho es cierto que normalmente anteponemos las necesidades de los demás antes que las nuestras propias y sobre todo las mamás es decir es así lo único que cuando tú empiezas a darte cuenta de que es importante que tú te cuides de que pares ese ratito a comer ya no te digo que pares una hora a comer pero tus 20 minutos media hora que des tiempo a esa comida tranquila a que la leptina vaya a la cabeza y le diga que ya estás llena ya está porque muchas veces no nos damos cuenta y comemos por inercia también entonces es bueno el cuidarse yo por ejemplo el viernes el jueves pasado dimos una formación aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el autocuidado para mujeres emprendedoras y trabajadoras y es que es que era la gente alucinaba decía yo es que yo no me podía dar cuenta que es que que es tan necesario el cuidarse pero ya me da igual Lorena tú que tienes experiencia puede ser mira por aquí dicen que el chocolate es sagrado ¿verdad? si me entendéis si yo también digo tú que tienes experiencia ¿crees que las mujeres que son emprendedoras lo primero que se quitan es comer y parar y tener su ratito y es hacer y hacer y hacer exacto es que una mujer emprendedora yo trabajo con muchas mujeres emprendedoras y hombres también y es cierto es como que no ponen el fin o sea no tienen fin en sus horarios es otra cosa que yo también cuento ahí cuando teletrabajamos hay que marcar horarios es decir hay que saber cuando eres más productivo lo primero que hay que hacer es conocerse uno cuando eres más productivo cuando estás más concentrado cómo estás si te estás cuidando o no porque eso repercute en tu trabajo entonces si tú estás de las 24 horas 18 trabajando pues no no es imposible entonces es necesario darte tu espacio yo no digo las 5 comidas porque yo no hago 5 comidas a veces al día es decir yo soy una persona que a lo mejor me como algo no desayuno y a lo mejor a las 12 me como algo una fruta luego ya como pero bueno cada uno lo que digo por eso hay que conocerse pero que me refiero es que primero es conocerse y dedicar el tiempo de trabajo el que tú creas que debes dedicar y claro como emprendedores diremos no es que yo tengo mucho trabajo a todas las horas del día bueno pues entonces ahí hay que planificarse y priorizar y una de las prioridades también eres tú como persona ¿de acuerdo? porque el agendar bueno Patri psicóloga lo dice apúntate hasta cuando te dedicas ese tiempo para ti es decir es importante ponerlo ¿por qué? porque aparte de que ya igual que estás agendando reunión café bueno lo que sea que tengamos ¿no? a lo largo del día el marcarte tu momento también y cuanto más fácil lo pongamos aquí al subconsciente mejor 20 minutos de yoga a las 7 y media de la mañana en el salón de mi casa parece una tontería pero es que lo estás diciendo tan claro porque además lo que no se apunta parece como que no existe y además nos lo podemos saltar con muchísima facilidad ¿no? porque tenía que hacer esto ay lo otro bueno pues ya lo haré no lo hago ¿no? pero cuando te obligas a apuntarlo y yo creo que también de cara a los hijos ¿no? que ahora que estamos hablando que somos mamás cuando tus hijos ven esa agenda y ven que pone mamá clase de gimnasia saben que mamá dedica tiempo a cuidarse y como no hay mayor aprendizaje que el que se hace o enseñanza que la que se hace a través del ejemplo pues si ven que mamá se dedica tiempo para ella porque luego decimos cosas como mi hijo no se planifica no se organiza no saca tiempo para él tiene un examen y no es capaz de llevar una agenda cuando ven que tú lo estás y porque muchas mamás me dicen pero yo se la he hecho no hazla tú hazla tú incluso pídele ayuda para la tuya ¿no? y que vea como en casa tendéis a organizar las cosas y que son maneras que además nos ayudan a llevar una vida más fácil ¿no? más más sencillita es así es cierto yo por ejemplo Javier mi hijo sabe que le digo a ver Javier ¿cómo tienes tú esta semana? él tiene todas las tardes deporte y lo ha decidido él es decir él quiso hacer el karate y el baloncesto y lo sigue haciendo y yo cuando cuando él está mirando su su agenda ¿no? yo por ejemplo le digo ah pues mira pues mamá mientras tú estás en el karate voy a aprovechar y me voy a ir 20 minutos a correr o voy a ir media hora a correr ah vale mamá y entonces yo bajo con él lo dejo en el baloncesto y él yo me voy a correr y él se queda al baloncesto es decir el mostrarles a ellos cómo tú también te cuidas cómo te organizas o cómo te priorizas hace que ellos luego en un futuro también se prioricen porque es necesario también que ellos lo 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 vivan y lo y lo hagan ellos su organización a mí me encanta porque el darles esa responsabilidad a que se organicen y que ellos decidan también pues mira ahora me apetece estar con vosotros no pues ahora me apetece estar un ratito yo solo en mi cuarto ¿por qué no? es decir esa soledad también les apetece y si la están buscando es porque a lo mejor en un momento dado yo también lo he pedido ¿no? y me he ido el domingo hicimos en casa cogí un papel de estos grandes de cuando hacía los talleres presenciales los papelógrafos que tú también tendrás lo puse lo puse en una pared en el salón y empecé a escribir todas las cosas que hacemos en la casa pero todas poner el lavavajillas sacar el lavavajillas colocar los vasos tender la ropa poner las tinzas recoger la ropa doblar planchar todo o sea salió y cuando vinieron mis hijos me dijeron ¿qué es eso? les dije eso es lo que hacemos papá y mamá en casa esto es lo que hace porque lo hace mi marido lo hacemos los dos ¿no? digo fijaros la de cosas que hay que hacer en una casa pero el pequeñito empezó a leer y dijo me he cansado ya de leer digo bueno pues veis todas las cosas que se hacen en una casa y muchas veces que no son conscientes no son conscientes porque no lo ven porque no lo saben porque no se lo hemos dicho y porque muchas veces lo que hacemos es por eso yo decía lo de cuidarnos nos instalamos en la queja de jo ya quisiera yo poder comer pronto ya quisiera yo tener un ratito para mí claro pero cambia algo si quieres que algo cambie cambia algo lo poquito que sea ¿no? entonces como has dicho tú pues ya que te llevo a karate pues yo por ejemplo eso no lo he podido hacer nunca porque tenía los otros dos mientras llevaba al mayor a fútbol estaba con los otros dos bueno pero ese ratito de los otros dos no podía irme a correr pero me podía llevar un libro o el móvil y tomar unos apuntes mientras ellos estaban jugando por ejemplo o incluso estar con ellos que también es un momento de decir esto es lo que tengo ahora y esto es lo que tengo que hacer ¿no? no querer hacer lo que no puedo que esa es una lucha interna que tenemos exacto ahí lo has definido perfectamente es la lucha interna que tenemos porque claro muchas veces me dicen no es que yo yo tengo un bebé claro pero es que yo no estoy hablando que cuando tengas un bebé tú digas no y ahora voy a o a lo mejor mientras está tumbadito claro o a lo mejor cuando está tumbadito en la maca que se ha dormido ¿por qué no? esos 20 minutitos es decir voy a leer o voy a hacer un poquito de ejercicio que no es necesario hacerlo todos los días porque a lo mejor esos 20 minutos un día haces deporte pero otro día estás lavando la ropita o estás preparando la comida o yo qué sé es decir lo que hay que tener en cuenta es que es importante darse cuenta de cómo priorizarse también perdona y sobre todo fíjate si tienes un bebé porque además esto pasa mucho y te habrá pasado a ti no sé si te acordarás que justo cuando lo dejas se despierta mientras estás con él y dices uy voy a aprovechar que está entretenido y además a mí incluso me pasa con mis hijos cuando veo que están jugando digo uy pues voy a aprovechar para trabajar y es sentarme y es que es instantáneo me siento en el ordenador y vienen mamá no sé qué no puedo creer si está ¿por qué? precisamente por eso porque mientras ellos están jugando te están viendo y aunque tú creas que no te ven saben que estás ahí para ellos eso es importante entonces en el momento en que desaparece esta escena van como corriendo a buscarte entonces no queramos hacer lo que no podemos hacer en ese momento si tengo un bebé de meses y se va a despertar a los cinco minutos y sé que solo tengo cinco minutos me pongo una canción me pongo una canción pero además si tengo un bebé aprovecho y duermo si es que es lo único que tengo que hacer ¿no? exacto pero que el autocuidado de dormir también es importante es decir que a lo mejor esos 20 minutos yo he dicho ejercicio leer lavar pero puede ser me tumbo en el sofá con los ojos cerrados y simplemente me concentro en mi respiración y ahí me quedo un ratito hasta que se despierte que eso también es autocuidado que creemos que el dormir no es autocuidado pero que el dormir también es autocuidado que yo incluso creo que eso es empezar una meditación hay mucha gente que dice yo no tengo tiempo para meditar esos cinco minutos si es que hay meditaciones de un minuto que lo único que tienes que hacer es la quietud no hacer nada ¿no? había un vídeo por ahí de risa en internet que decía yo me estoy dedicando a no hacer nada y no te creas que es fácil ¿eh? porque no es fácil no hacer nada pues esto es así o sea no hacer nada y ya está y lo que haya no será tan urgente pero nos cargamos con y aprovecho y hago y tiendo y doblo y claro y el concepto de no hacer nada o nadear que a mí me gusta hablarlo también no nos gusta el no hacer nada tenemos que estar ocupados es como que nuestra mente inquieta tiene que estar todo el rato haciendo cosas pues no que también podemos no hacer nada y simplemente estar tumbados o viendo por la ventana a mí hay veces que me gusta me asomo a la ventana tengo suerte que delante el edificio que tengo es muy es bajito y entonces puedo ver el cielo y demás y entonces hay veces que simplemente me asomo y me pongo a mirar un poco las nubes y luego sigo a lo mío y eso a mí pues me recarga y además sabemos que es bueno para la vista cambiar el ver algo de cerca y cambiar la imagen a algo de lejos o sea que los que estemos trabajando con pantallas mucho tiempo te lo recomiendan si hay aquí algún oftalmólogo que aproveche y nos lo diga pero es así cuando llevas un tiempo con los ojos es bueno que cambies la mirada a un punto más lejano si es por la ventana y luz natural muchísimo mejor para que la vista se regule y los nervios oculares se relajen o sea que yo creo que es beneficioso para todo ¿no? el de vez en cuando para respirar es que es importante y respirar sí es un ejercicio simplemente a lo mejor un minuto por la mañana cuando te levantas o te sientas y simplemente respiras a ver ¿qué estoy sintiendo en este momento? pues mira estoy nerviosa porque llegamos ya tarde del colegio bueno pues venga ¿qué puedo empezar a hacer? venga pues de momento respirar pero ya te has parado un minuto ya no estás reaccionando en eso ¿no? venga tenemos una exigencia una exigencia muy grande porque yo lo oigo continuamente de ya ya pero es que los platos no se recogen solos si ya quisiera yo que la ropa fuera sola a la lavadora pero es que tengo 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 bueno pues quítate tienes quítate es que si yo no lo hago no lo hacen nadie son obligaciones prueba a ver prueba a ver si no lo hacen nadie el delegar nos cuesta también mucho sí y el delegar nos cuesta mucho Diana también porque es cierto que el delegar empezamos ya aquí dentro ¿no? y empezamos a decir es que no lo van a hacer como yo es que van a tardar más tiempo es que si lo hago yo quita, quita, quita que lo hago yo no te preocupes ay es que ¿cómo me voy a ir yo 10 minutos a pasear aunque sea de aquí a bajar la basura y subir y mi hijo ay es que entonces empezamos ahí ¿y sabes también por qué? porque tenemos un mensaje interno muy malo que nos dice si dejo de hacer pierdo valor también entonces no puedo ¿no? y está mal visto ser una mujer que ha parido y se cuide ser una mujer que se arregle ser una mujer que coma sus horas eso está mal visto porque lo suyo es que serás madre sacrificada que eso lo venimos arrastrando 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 y hoy que es el día de la mujer es un buen día para hablar de fuera madres sacrificadas que no ayudan a nada no ayudan a nada porque al final lo pagamos con quienes más queremos que son nuestros hijos porque también no existe ese autocuidado claro entonces el querer todo perfecto todo organizado no nos cuidamos viene nuestro hijo un día pues que pues ha tenido una situación en el colegio nosotros hemos tenido una situación durante el día y ahí se monta un yirigay que entonces no y luego me ha gustado que ha dicho una persona por aquí creo que ha dicho dice antes dice los ratos que tenía que dedicaba a cocinar a limpiar dice ahora lo dedico a mi autocuidado y aunque la casa no esté perfecta pues sí señor porque es que yo me pasaba lo mismo Sara me pasaba lo mismo yo era siempre la casa todo perfecto y hasta que dije un día vamos a ver aquí no va a venir nadie como has dicho tú hacerlo nadie y ya está no pasa nada y sabes una cosa que cuando la casa no está tan perfecta hay otra cosa que empieza a estar un poquito más perfecta y es la relación con nosotras mismas con nuestra pareja con nuestros hijos y entonces a veces si un oso pesa dice ¿dónde prefiero que haya más perfección? ¿en la conexión? ¿en las relaciones? ¿o en el jarrón de cristal que tengo limpito sin huellas? y al final uno coge el jarrón que me gusta mucho pero me da mucho trabajo lo voy a guardar durante un tiempo en un cajón y cuando ya sea más mayor y mis hijos no estén y quiera dedicarme a limpiar y a sacarle brillo a la plata pues lo saco exacto y es cierto que como dice aquí Ranitas y Renacuajos dice las creencias nos vienen de ser y es cierto es decir las tenemos transgeneracionales de nuestras abuelas de nuestras madres y ahí es donde debemos empezar a darnos cuenta que bueno podemos ser madres y muchas cosas más y no quiere decir que es a cargar a la mochila sino que dedicar y priorizar priorizar en cada momento es importante el darnos cuenta que si nos priorizamos también no va a pasar nada el estar siempre anteponiendo las necesidades de los demás me da igual laboral familiarmente no nos ayuda entonces lo que lo dice mira lo está diciendo ahora también aquí Sara dice incluirnos entre las prioridades y no dejarnos para el final exacto es que es así yo os invito a eso yo no digo que haya que hacer deporte todos los días yo no hago deporte todos los días lo único que sí que me gusta sacar tres días a la semana de deporte y si puedo cuatro fantástico pero como digo yo Lorena que el deporte cuando quieres empezar pueden ser unas sentadillas mientras tienes al bebé en brazos haces unas cuatro sentadillas y mientras estás colocando los platos los subes de puntillas o sea quiero decir no nos quedemos fijándonos en lo que no me da tiempo hacer sino en lo que hago que me aporta a mí y a lo mejor simplemente estar sentada contrayendo la respiración está haciendo que tu abdomen esté en su sitio ¿no? y cambios a estar ahí como una horquilla entonces aunque solo sea eso estar consciente ese ratito o puedo estar apretando los glúteos o puedo estar haciendo ejercicios de queje pero para eso tengo que ser consciente de que yo soy importante y de que me tengo que cuidar y qué beneficio y qué beneficio tenemos con todo ello porque si yo me paro a pensar y digo jo a lo largo del día ¿qué me gustaría hacer? me gustaría hacer esto ¿vale? y qué beneficio tendría si yo lo hiciera entonces en empezar a darte cuenta de decir jo pues estaría más tranquila estaría más relajada como antes han dicho también esto que decía yo de parar ese minutito dice habría que hacerlo cada no sé cuánto tiempo cada dos horas han dicho que habría que parar sí creo que era para la vista que cada hora hay que parar dos minutos pero igual para lo demás o sea sobre todo para las que trabajamos levantarme caminar por la casa yo por ejemplo una cosa que me ayuda no sé si le ayudan a las demás es las habitaciones que están sin hacer les cierro la puerta no las veo entonces si tengo que llegar a casa y ponerme por ejemplo a hacer unas abdominales cierro puertas porque si no me pongo a hacer las camas que también hago algo de abdominal pero no es lo que quiero hacer lo que quiero hacer es tirarme en las cerillas y hacer abdominales que hace años que no hago pero si lo hiciera yo te pongo el ejemplo pero cierro puertas porque si no voy a acabar con la escoba con la fregona pasando el polvo y al final lo que me va a entrar es el agobio de no he hecho y tenía que haber hecho el agobio el estrés me entra la ansiedad me entra el enfado me empieza a subirse el enfado sube a ira y de repente veo cuatro juguetes tirados en el suelo y ya entonces ahí se monta la que para qué entonces es importante yo pienso que la base es conocernos conocer qué es lo que necesitamos qué beneficio voy a obtener y bueno y hasta dónde puedo llegar es decir yo muchas veces me dicen perdón es que tienes mucha fuerza de voluntad tú te vas te pones las zapatillas sales a correr y tal bueno pero es que yo llevo desde los cinco años tengo integrado el deporte en mi vida aunque paré un lapsus de cuatro años pero tengo el deporte integrado en mi vida es decir yo no me cuesta es decir ponerme unas zapatillas e irme a correr no me cuesta con sacar las terillas y las pesas no me cuesta pero soy consciente de que hay muchas personas que les cuesta que hay que dar más información crear ese hábito poquito a poco y es lo que dice lo que dices a lo mejor decir hago cinco minutos de sentadilla mientras estoy viendo el telediario yo que sé que me lo estoy inventando pues es eso no pasa nada pero si tú te lo empiezas a crear ese hábito cada día vas a sacar esos cinco minutos para ti que un día puede ser las sentadillas otro día puede ser leer otro día no hacer nada otro día concentrante en tu respiración otro día es que el otro día salieron un montón de ideas en el taller de autocuidado y decía yo jolines y aún me apunté a alguna digo uy esto no lo había pensado yo digo me lo voy a guardar porque es interesante el pararte un poquito pues sí por aquí dicen que son hábitos que tenemos que ir incorporando en nuestro día a día y como decíamos al principio tener criterio y ver un poquito qué es lo que a mí me pide el cuerpo lo que yo necesito y pensar un poquito en mí y no tanto en es que hay que hacer es que hay que llegar como digo yo llegas hasta lo que llegues con una sonrisa si no empieza a quitarte cosas porque al final te pasa factura y eso te debilita y además es que te afecta el sistema inmunológico todo o sea el humor el carácter la relación con los demás y entramos así en un bucle y es muy fácil despuestarse del camino Lorena que muchísimas gracias por este ratito por este ratito de café además voy a Madrid el día 18 por trabajo ah mira fíjate yo es que estoy enclaustrada yo desde que pasó esto no he hecho nada que sí no miento sí que he hecho algo presencial estuve en una presentación de un corto es verdad ya no me acordaba fíjate estuve en una presentación sí pues yo este mes me toca ir a diferentes me toca ir por trabajo a diferentes comunidades y una es Madrid así que ahí estaré el día 18 un ratito nada poquitos en el día ir y volver pero bueno por lo menos allí voy un poco a aportar también un poco más a ver si vuelvo yo a Zaragoza cuando quieras oye cuando quieras montamos aquí cuando se pueda mejor dicho porque cuando quieras ahora ya no no sé pero cuando cuando se pueda aquí en Zaragoza preparamos algo chulo el nombre de los libros sí sí mira uno se llama algo más que mamás me lo podéis pedir si queréis a mí que yo tengo aquí en casa y si no en Amazon los tenéis algo más que mamás y el otro se llama teletrabajo y conciliación herramientas para no desesperar se llama la verdad que son bueno ha sido mucha ilusión seguir a la zona Lorena sí pues voy a Tarazona además tengo una amiga allí en Tarazona qué bien sí una amiguita allí hace tiempo que no la veo pero sí y la verdad que gracias bueno por este rato por dejarme venir aquí un ratito contigo que me hace muchísima ilusión que te sigan en la cuenta en Lorena Aznarcoach que además ahí tienes los libros y tienes recursos y hablas mucho de autocuidado que yo creo que es importante o sea sí y estamos en contacto pues muchísimas gracias muy bien que empiecen bien la semana qué plan tienes tú para esta semana Lorena pues mira hoy ahora no sé si a las 11 tenía otra cosilla pero no me la han confirmado aún y después ya estoy con Javier hoy hoy me he dejado un poco el día libre por estar con él también y compartir ratito con él y ya mañana doy formación por la mañana y por la tarde además hablamos de teletrabajo y conciliación exactamente es un taller que se hace aquí en CSIF Zaragoza que es online no sé si te puedes apuntar y tengo formación el miércoles también tengo sesiones bueno pues un poquito la semana bastante bastante completa agendado sí sí agendado y bueno yo ya tengo mira tengo la agenda física y la agenda del Google Calendar porque me gusta tenerlo en los dos sitios y bueno y también te digo una cosa con flexibilidad porque me interesa también transmitir que cuando nosotros agendamos cosas y no salen no pasa nada vamos a ser flexibles damos la bienvenida a lo que venga y que no pasa nada así que gracias a todos de verdad me quedo con esos con esos consejos tan buenos que muchísimas gracias a todos por haberos tomado el café del lunes por la mañana que donde se puede y preguntan por aquí que es de Zaragoza ranitas y renacuajos entra en la web de Lorena mira acabo de poner sí te metes si te metes en mi perfil acabo de publicar el cartelito de CSIP y en la página web está pero de todas más si quieres me puedes mandar un mensaje y te puedo mandar el enlace directo donde inscribirte y es online mañana o de 9 a 11 o de 4 y media a 6 y media de la tarde tienes esos dos horarios la verdad que está está muy bien va a estar interesante bueno pues que tengáis una buena semana nos vemos el lunes que viene en el café y cuidaros mucho y buena semana feliz día de la mujer igualmente Diana adiós gracias a todos por estar gracias a todos por estar